Suiza aprueba una ley antihomofóbica que ilegaliza la discriminación por orientación sexual. Con un 62% de apoyo, según el sondeo del Instituto GFS de Berna, los suizos respaldan la ley impulsada por el gobierno. La nueva ley amplía la legislación vigente que prohíbe la discriminación racial y religiosa, como también declarar ilegal la denigración pública. Los opositores a la ley consiguieron reunir suficientes firmas para forzar el referéndum. Se amparaban en que estas medidas violan el derecho a la libertad de opinión. Por ese motivo, los suizos han votado este domingo en un referéndum. Una de las razones para impulsar la ley, según los partidarios, es que la discriminación basada en la orientación sexual ya está sancionada en otros países europeos y que tanto el Consejo de Europa como la ONU han pedido a Suiza reforzar la lucha contra la homofobia.